Última hora. La administración extiende la validez de los permisos de trabajo para refugiados o asilados a 5 años. El Servicio de Inmigración y Ciudadanía explicó que el objetivo de esta medida es reducir significativamente el número de documentos de autorización de empleo para acortar plazos de procesamiento y retrasos. El Servicio de Inmigración y Ciudadanía UCIS ha ampliado a 5 años la validez de los documentos de autorización de empleo EAD para inmigrantes que cuentan con cierto tipo de estatus. Los inmigrantes favorecidos por esta nueva medida del gobierno son los que tienen condición de refugiados o los que cuentan con un permiso de asilo o de amparo humanitario, tal y como informó la agencia perteneciente al Departamento de Seguridad Nacional DHS en su página web. También a los que se les ha suspendido su orden de deportación o cancelación de remoción. Con esta ampliación, el UCIS tiene el objetivo de reducir significativamente el número de formularios IC-765, es decir, los EAD, y así lograr acortar los plazos de gestión y procesamiento de las peticiones y disminuir los retrasos. En su guía sobre los permisos de trabajo, el gobierno explica que ciertos afganos y ucranianos que tienen permisos de permanencia temporal están autorizados a trabajar en función de su permiso de permanencia temporal. Esta extensión llega días después de que la administración Biden, a través del secretario del DHS, Alejandro Mallorcas, anunciase la renovación y ampliación del permiso migratorio conocido como Estatus de Protección Temporal TPS para los venezolanos que han llegado al país antes del 31 de julio de este año. Así, permite a 472 mil venezolanos trabajar y residir legalmente en Estados Unidos. El estatus de protección temporal brinda a las personas que ya están en Estados Unidos protección contra la deportación cuando las condiciones en su país de origen impiden su retorno seguro. Esa es la situación en la que se encuentran los venezolanos que llegaron aquí el 31 de julio de este año o antes. Por eso les estamos brindando la protección que brinda la ley. Sin embargo, es fundamental que los venezolanos comprendan que aquellos que llegaron aquí después del 31 de julio de 2023 no son elegibles para dicha protección y, en cambio, serán expulsados cuando se determine que no tienen una base legal para quedarse, explicó Mallorcas. Dios bendiga América.